El corredor antioqueño de la categoría Sub-23 Oscar Dubián Galvis es el nuevo integrante del equipo de ciclismo Orgullo Paisa. Este joven, nacido en el municipio de San Rafael, en el oriente del departamento, es el actual subcampeón de la Vuelta a la Juventud, campeón de la montaña del evento y ganador de dos etapas. La experiencia que he adquirido a mi cortada ha sido mucha. He corrido Clásico RCN, Vuelta a Colombia, dos Vuelta a la Juventud y creo que las expectativas para este año son muy altas. El corredor de 20 años vuelve al Orgullo Paisa luego de su paso por el Coldeporte Senú en 2019 y el equipo EPM Scott en 2020. Y luego de haber formado parte de la tradicional escuadra antioqueña cuando estaba en la categoría juvenil. Contento con la llegada de este talento antioqueño, un muchacho joven, escalador nato. Para nuestro equipo la verdad es que es un aliciente tener un corredor de esta categoría, ya que no teníamos todavía conformado con un equipo Sub-23 muy definido y con la llegada de Dubián tenemos opciones de hacer una buena Vuelta a la Juventud. Galvis debutará con el Orgullo Paisa en la Vuelta a Alto Lima. Luego el equipo antioqueño tendrá una concentración antes de la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia. ¡Gracias!